Hoy se habla de una alianza que todavía no nos amarra, PRD con el PAN. Yo recuerdo, ¿tú te acuerdas quién era el líder del PRD? Miguel Ángel de la Rosa. Miguelito de la Rosa, contador público también. Y trabajó luego en Gobernación. Después lo llevan a Gobernación. Creo que está vendiendo pepinos con chile. Pero lo trataron como botana. Y yo creo que el PRD está esperando eso. Lo trataron como aceituna. Le quitaron el hueso. Le metieron el chile y lo mandaron de botana. A Sonora, ¿no? Acabó en Sonora ese cabrón. Pero además, por él mismo. Porque aquí no hicieron nada por él, lo botaron. Estuvo en la calle, vendió un rato jicaletas y ya de ahí consiguió trabajo. ¿Sabes qué? Apenas me acordé de otro que más o menos le aplicaron la misma receta. ¿A quién a Montagón? Letijazo. ¿Dónde acabó Letijazo? La líder sindical. Acabó en Nueva Alianza, ¿no? ¿Pero dónde está ahorita Letijazo? ¿Y te acuerdas que esa sí era? No, no, no. Fíjate, no somos tan malos en el COE, tuvo cinco. Esos del COE son muy suavecitos. Índices de eficiencia y eficacia de obras emblemáticas. Cero. Tiene que ver con lo barato. O sea, tiene que construir muchas cosas. Cero. Cinco. Menos cero. Menos diez. ¿Respeto a los derechos humanos? No, menos diez. ¿Tenemos más de cien presos políticos? ¿Por qué no volvemos a hablar de la Frenson? Porque yo todavía me quedé con algunas ideas. Oye, cinco muy generosos en el COE. Sí, claro. Ya vio, doctor, cómo somos generosos. Jota, qué bueno que son generosos. ¿Que yo hago esa lista en central? Fíjate, ya nos están diciendo, Manolaquis dice, tómala Moreno Valle, qué golpes con verdades te están dando en el juego de troles. Ay, güey. Ay, Manolaquis. Manola, él mismo dice, eso de no reprobar es cierto. Igual conozco gente que en escuelas públicas que tienen esas órdenes. Sí, seguro. Yo, ¿por qué nunca? Yo dos veces fui a Burrolandia. ¿Qué otros? ¿Respeto e impulso a la democracia? Cero. Cero. Ahí sí. Ahí coincidieron, fíjate. Coincidimos el N. Ok, respeto al periodismo y libertad de expresión. Diez. 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 La prueba es este programa. Diez. Bueno, yo en la libertad de expresión digo, a mí no me han hecho nada. Doctor, hay una respuesta para eso. Ah, pero la ni. Ellos tienen el poder, usted tiene la verdad. Eso, chinga, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Bueno, pero en expresión no solo somos la prensa, también son los que se manifiestan y demás. Y ya sabemos cómo acaban esas cosas. En Chalchihuapan, por ejemplo. Respeto a la autonomía municipal. Tres. Tres. Cero. Legislación en pro de los poblanos. Újule. Uno. Uno. Újule. Instalación de grupos. No, inclusión de grupos empresariales no afines. Ah, mira. En los diez. Cero. Hay grupos poblanos empresariales afines. Claro, la CEMIC. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial, sí. El CCE. Sí, Canacintra. No lo sé, como que tienen una postura ambivalente el CCE y Coparmex. En veces sí y en veces no. Es que a mí me ha tocado escuchar a gente de Coparmex quejarse. ¿En público? No. En privado. Ah, sí, en privado también. Sí. Bueno, y se los llevaron a Panamá. Acuérdate a una misión comercial el año pasado. O sea, me ha tocado. No acabó en nada. Coparmex, bueno, es el sindicato patronal. Y sí me ha tocado que a mí me lo digan. Y sí se quejen, ¿eh? Respeto a su oferta y principios de que gobernador no pone gobernador. Cero. Cero patatero. Oye, ¿te acuerdas? De diez porque... ¿Qué es patatero? Cero patatero. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es como espontáneo, la verdad. Es espontáneo. En la lucha contra Javier López Zavala, pues vaya, pues tú sabes que era el estandarte. Gobernador no pone gobernador. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que pues, me parece que sí. Francisco, ¿fuiste invitado al quinto informe de gobierno que va a ser ahí en la explanada de...? ¿Cómo? ¿Ya mandaron las invitaciones? Ya, ya las mandaron. ¿Desde cuándo, señor? No, no fuimos invitados. ¿Desde cuándo, señor? Yo me imaginaba que iba a estar en la zona VIP, pero no. A mí tampoco me invitaron, señor, y me acabo de enterar. Muy mal, muy mal. Oye, Rafael, ¿no? ¿Se invitaron? A mí tampoco me invitaron, pero no hay problema. Yo voy a estar muy atento en la radio, en la tele, en lo que... ¿No te invitaron, Zeus? No. ¿Qué barbaridad? Bueno, 25% del juego de troles sí está invitado al quinto informe de gobierno. O sea, ¿va a ir Rafa? Rafa va a ir, seguramente. José Luis Varela. El papi, sí, el papi sí está invitado, sí. Ahí se acaba el 25%. Que vaya con su chorzote y su camiseta. Bueno, ustedes, yo les vendré a platicar qué hubo en el quinto informe, porque yo sí fui invitado. Entonces... Ay, doctor, esa no es novedad. Ay, cómo no. Oye, Francisco, bueno, ahora sí, otra vez por enésima vez. Ya acabamos de dar todas las calificaciones. Entonces, ¿de verdad no hay nada que les guste a los empresarios del COE en el gobierno de Moreno Valle? Sí, ya dio tres dieces que no se lo merece. No, 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 son dieces irónicos, porque son dieces así como de raspón. No es ardónico. No, no. A ver, ¿no hay nada que le guste al COE de lo que hizo Moreno Valle en su quinto año? Mire, ciertamente la ciudad luce bastante bien. Eso es innegable. Eso es innegable. La funcionalidad es la que le hace perder el valor visual. Cuando hacemos uso de la instalación que está inundada o tiene mucho tráfico, y entonces observamos que no sirve, entonces, pues... El Parque del Arte está bien bonito. Lo malo, lo malo, lo malo. El Parque Lineal también. Ah, bueno. Pero el Parque del Arte no lo hizo Rafa. Pero lo arregló. Mira, por ejemplo, están bonitos, sí, además, como lugares de esparcimiento, ni dudarlo. Yo creo que Rafa tiene muy buenas ideas en cuestiones estéticas para la ciudad. Digo, la rueda se ve súper bonita de lejos, se ve súper bonita de cerca, en los parques lineales. Pero la rueda está vacía. No, la bronca es lo que cuesta, ¿no? Y cuando las prioridades de la entidad no están en verse bonita. Ahora, fíjate, fíjate que el... ¿Por qué te maquillaste? Porque en tus prioridades está verte bonita. Fíjate que tuve una reunión... Pelos. Tuve una reunión con algunos amigos, ya sabes, la partida de rosca. O sea, eso está fuera de Frenzón, porque la partida de rosca ya es algo más serio. Ya es algo más serio. Sí. Bueno. Resulta que una amiga me dice, es que por mucho que se robe, él sí ha hecho y se ve. Eso, es mucha gente que dice, él sí trabaja, él ha trabajado. Porque se ve. Sí, a mí mucha gente me lo ha dicho. Sí, amigos míos. Pero cuando reviras y les dices, sí, pero tú debes, tú ya debes, vía PPS, más de ocho mil pesos, una sola persona. Cada ciudadano lleva ya una deuda pública encima de casi ocho mil pesos. Ahora, no es el dinero, no es el dinero del gobierno el que construye. Es el dinero de tus impuestos, de tus impuestos y de tus impuestos. O de los particulares que van a tener la concesión treinta o cuarenta años. Que son al final los que, los que van, los que están haciendo negocio. Los que van a tener su negocio. Los que van a tener un negocio. Y, pues, vaya, de antemano te quiero decir una cosa. Quiero ver cómo están las obras en dos o tres años. ¿Cuál va a ser su condición física? Bueno, si gana Tony Gally seguramente le va a dar continuidad, le va a dar... Es posible. Es posible. Y además, pues, en ese sentido, la verdad es que lo que esperamos es que la persona que llegue a Casa Puebla, o sea, verdaderamente entienda que las necesidades del poblano van más allá de lo bonito. De las cuestiones estéticas. De las cuestiones estéticas. Y eso, toda esta postura ha llevado al COE, pues, a responder, digamos, de cierta forma con la idea de apoyar una candidatura ciudadana. Efectivamente. Con el tema de no involucrarse en los partidos. Por cuestión de tiempo, yo te invitaría a ver si la próxima semana vienes con nosotros. Ya hablamos sobre el informe de lo que haya dicho Rafael Moreno Valle. Y además nos platicas, Francisco Romero Serrano, presidente del COE, de esta, digamos, postura de apoyar una candidatura independiente y no a los partidos políticos. Efectivamente.